Hola, mi nombre es Nash, esto es Cocina Consciente y hoy les voy a enseñar a hacer tres dips que están buenísimos. El primero es un dip de remolacha y crema de coco que está bárbaro. El segundo es un paté de porotos payares que queda increíble. Y por último terminamos con mi preferido, un quesito untable de cajú. Para el dip de remolacha vamos a necesitar dos remolachas, cinco cucharadas de crema de coco, cuatro cucharadas de jugo de limón, una taza de aceite de girasol y merken. Vamos a cortar las remolachas, le vamos a sacar el tallo. Esto no lo tiren nunca, se pueden hacer tortillas, también las pueden hacer al vapor y las saltean. Voy a cortar a la mitad las remolachas. A la vaporera le voy a poner un papel manteca porque no quiero que se me manche, porque es de bambú. Entonces si yo le pongo directamente la remolacha, me va a quedar marcada. Así que le pongo papel manteca y listo. Voy a poner mis remolachas en la vaporera durante 15 o 20 minutos hasta que estén blanditas y las voy a poner a baño maría en una olla para después poder licuarlas. Una vez que están listas las remolachas, las van a pelar y las van a meter en la licuadora. Le vamos a agregar la crema de coco, un poco de aceite. Le voy a poner jugo de un limón. Ponemos la mano así para que no caigan las semillas. Quedó medio petiza, así que me pongo puntitas de pie. Vamos a poner un poco de merken. Tiene un olor como ahumado, espectacular. Un poco de sal. Y a licuar. Esto ya está listo. Vamos a poner el dip en un bowl. Lo voy a probar cuando tenga toda mi mesa lista. Ahora vamos a hacer el paté de payares. Vamos a necesitar una taza y media de porotos payares, media taza de aceite de oliva, tres cucharadas de jugo de limón, una cucharadita de semillas de eneldo, una cucharadita de orégano, dos cucharadas de aceite de sésamo, dos cucharadas de salsa de soja y sal marina. Los porotos payares están buenísimos. Por lo general no se consumen tanto, pero son porotos que quedan muy, muy, muy cremosos adentro. Sí o sí hay que dejarlos ocho horas mínimo en remojo y después al otro día descartar el agua y ponerlos a hervir hasta que quedan así. Y cremosos. Vamos a poner los porotos payares en el bowl. ¡Ay, este pelo! Vamos a agregarle jugo de limón. ¿Esto decían que se iba así o así? Ah, sí. ¿Así? Vamos a ponerle aceite de sésamo, una cucharadita porque es muy fuerte. Vamos con las semillas de eneldo y el orégano. Y por último un poco de salsa de soja. También le vamos a agregar un poco de sal. Y vamos a procesar todo con la mini primer. Vamos a terminar con un hilo de aceite de oliva para que quede bien, bien, bien cremoso. Vamos a pasar nuestro paté a un bowlcito para que quede espectacular junto a todos los dips que vamos a hacer. Eso es lo que tienen los porotos payares que al ser tan, tan cremosos quedan increíbles. Listo el paté, vamos a hacer ahora el quesito de cajú. Vamos a necesitar una taza de cajú crudo, un cuarto de taza de aceite de coco, agua, cantidad necesaria, cuatro cucharadas de limón, dos cucharadas de miso, tres cucharadas de levadura nutricional, una cucharadita de cúrcuma, media cucharadita de ajo en polvo y media cucharadita de pimentón. Esta receta es mi preferida. Primero les voy a contar cómo activar el cajú. El cajú hay que dejarlo en remojo con agua caliente al menos cinco horas. Una vez que pasan esas cinco horas hay que descartar el agua y recién ahí podemos procesar para hacer nuestro quesito de cajú. Primero vamos a meter nuestras castañas de cajú ya hidratadas en la licuadora. Le vamos a agregar aceite de coco. Lo bueno del aceite de coco es que después en la heladera se solidifica, entonces nos va a quedar un quesito un poco más durito. Jugo de limón. Le voy a agregar también levadura nutricional que lo que hace es darle como ese gustito a queso que tanto nos gusta. Así bastante. También le voy a agregar miso que el miso es una pasta fermentada de porotos, de soja y la verdad que tiene un gusto espectacular. Se usa mucho en preparaciones orientales y a este queso le va a quedar increíble. Por último, le voy a agregar mis especias. Acá tengo cúrcuma, ajo en polvo y pimentón. Vamos a agregarle un poquito de agua y si después la preparación lo necesita, le voy a agregar un poco más. vamos a licuar. ¡Qué rico! Le voy a agregar pero muy, 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 muy poquito. Por último, le voy a terminar con sal y ya casi estamos. Listo mi quesito de cajú. Terminado mi queso de cajú, está buenísimo que lo dejen en la heladera un rato, así solidifica y además, si les gusta con mucho más sabor intenso a queso, está bueno fermentarlo. Para fermentarlo necesitan un probiótico que lo compran en cualquier lado, vienen en cápsulas y si no, si ustedes hacen que fire en sus casas, también en el otro paso de la licuadora, le pueden agregar un chorrito y queda espectacular. Terminados todos los dips de la mesa quedaron espectaculares, lo único que voy a hacer ahora es terminar de ponerle una cosita a cada uno para que queden mucho más ricos. Al dip de remolacha de coco le voy a tirar un poquito de semillas de zapallo que me encantan y le quedan además divinos. Así por arriba lo voy a acompañar con una faina que hice ayer que está buenísima, súper crocante y finita. Les voy a tirar un tip para que la hagan en sus casas y les quede igual de bien que a mí. Primero van a comprar harina de garbanzos, la venden en todos lados y lo que van a hacer es hidratarla con agua, la van a mezclar bien y la van a dejar en la heladera mínimo 24 horas. Una vez que pasan esas 24 horas van a agarrar una placa y la van a meter en el horno. No se les va a romper, les va a quedar crocante, finita, divina. Para acompañar este dip queda espectacular. Lo voy a probar. Vuelvo. Lo increíble es que quedan las semillas de zapallo crocantes con la remolacha y la crema de coco, no lo puedo creer. Para el paté de payares vamos a terminarlo con nueces picadas y un poco de perejil fresco que le va a quedar espectacular. Lo vamos a poner así por arriba. A mí me gusta cortar las nueces así con la mano y ahora le voy a poner perejil fresco. Para acompañar este paté de payares tengo unas zanahorias baby que son divinas y riquísimas para comer así directamente. Qué rico. No saben la consistencia que tiene este paté súper cremoso sedoso todo gracias a nuestros porotos payares. Por último tengo mi quesito de cajú que está espectacular súper firme porque lo dejé en la heladera y lo voy a terminar con un poquito de sal rosa por arriba. Lo voy a acompañar con este pancito de masa madre que saben que amo hacer panes de masa madre así que para mí la mejor combinación es queso de cajú y pan de masa madre. Lo voy a probar. Mirá lo que es esto. Buenísimo. La verdad que la levadura nutricional le queda increíble y lo que me encantaría que prueben es que le pongan esa cucharada de miso porque le da un gusto ahumado increíble. Estos fueron los dips de hoy la verdad que quedan increíbles espero que los hagan que los prueben que cocinen con más legumbres más cosas nuevas y que se animen siempre a seguir cocinando. Los quiero muchísimo nos vemos la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!